En una palabra, ¿me podés describir la obra de Fatou o Emilia? Mirá, yo a Fatou siempre le digo lo mismo de que lo conozco. Que él es la cosa real. La real thing le digo que es, siempre. La cosa real. Emilia Fatou, soy la cosa real. En una palabra, ¿me podés describir la obra de Emilio Fatou? Éxtasis. Así. No más. Éxtasis. Vida. Profundidad. Pensamiento. Vida. Hola, ¿podrías describirme en una palabra la obra de Emilio? Emilio. En dos palabras, del caos a la armonía. Sublime. Búsqueda. En realidad encuentro fuerza y suavidad al mismo tiempo. No. La reciso. Suave. No. Lo. Solo. ¡Suscríbete!